cerrarme el capó, vio 150.5, siendo el récord nacional tiene que volver a darlo o superarlo para poder homologarlo cuando estés listo me haces una señal echaros un poquito hacia atrás, hacer el favor final de la categoría 5K, preparados, listos, tiempo 30 segundos, 5000 vatios de límite 20 segundos 154 con 3.375, no se ha pasado, quedaría como récord 154, 3 segundos tiempo y 154 con 3.600 vatios, un aplauso para él, campeón de la categoría 5K y 9 récord nacional, 150 con 4